El Grupo Cajamar, primer grupo financiero de crédito cooperativo español IAIA Real Estate, compañía española de servicios especializada en la gestión de crédito promotor y activos inmobiliarios, han materializado la compraventa de la gestión de la recuperación crediticia y del negocio de la gestión integral de los activos inmobiliarios propiedad de Cimenta II y del Grupo Cajamar, incluyendo su equipo profesional. El importe por el traspaso de este negocio se eleva a 225 millones de euros, más un variable adicional que dependerá del grado de cumplimiento del plan de negocio de la actividad traspasada y que se estima en otros 20 millones de euros. La operación, que generará una plusvalía aproximada del mismo importe, supone la cesión por 10 años de la gestión exclusiva y comercialización de activos inmobiliarios, así como la de la actividad de gestión recuperatoria de la cartera crediticia, valorados en 7.300 millones de euros, cuya titularidad continúa siendo del Grupo Cajamar y permanecerán en su balance. La transacción se ha realizado tras un proceso competitivo en el que un amplio grupo de inversores ha mostrado su interés por el conocimiento técnico de la actividad de recuperación y la plataforma inmobiliaria del Grupo Cajamar, así como por el carácter multidisciplinar y multientidad desarrollado por Cimenta2 en los últimos años. Antonio de Paraella, director de Finanzas e Inversiones Inmobiliarias del Grupo Cajamar, explica que la decisión del Grupo Cajamar ha primado, además de la oferta económica, la experiencia de Haya Real Estate en la gestión de activos inmobiliarios y las sinergias estratégicas que esta operación aporta a ambas entidades. Por su parte, Francisco Lamas, consejero delegado de Haya Real Estate, asegura que esta transacción forma parte de nuestra estrategia de crecimiento en el mercado y valida la calidad de nuestro trabajo. Estamos encantados de incorporar el equipo de Cimenta2 a nuestro proyecto para continuar dando el mejor servicio a todos nuestros clientes.